¡Suscríbete al canal! ¿Y para poner a tu mamá en esa posición? A mí me encanta. Porque es como un negocio familiar. Sería lo primero que haríamos en familia en mucho tiempo. Ay, Wanda copera. Pues mi respuesta es no. Se acabó. Papá, piénsalo. Esto puede ser una opción para salvar la casa. Ay, qué cosa rica. Entonces, ¿cuál sería el próximo paso? Crecer en familia. Las moñas más cabronas de todo Puerto Rico. Sí. ¿Qué pasó? ¡Aquí! 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 ¡Puñeta! Yo vivo picando alante Yo vivo picando alante Yo he rezado tanto por este momento de unión familiar